Hola Pablo, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a la gente en sus casas. Estamos acá en la comuna de Independencia, en una de las avenidas principales, podríamos decir parte del centro más neurálgico también de la comuna, junto a la alcaldesa Carola Rivero, a propósito de esta nueva medida que se ha conocido como toque de queda comercial, que comprende una serie de medidas que ya vamos a detallar junto a la alcaldesa, pero estamos también en una barbería donde vamos a mostrar cómo están trabajando ellos, vamos a realizar la correspondiente inspección y mostrarles también a ustedes para que conozcan cómo se va a aplicar esta medida donde, bueno, hay varias situaciones que comentar. Bueno, alcaldesa, muy buenas tardes, estamos completamente en vivo. Pasemos acá justamente a una de las barberías para conocer justamente el trabajo que se va a realizar acá Muy buenas tardes, coméntenos de qué se trata esta medida. Buenas tardes, les agradezco que estemos acá, estamos en Viva Zeta, con Gamero, en donde tenemos muchas barberías y peluquerías. El jueves recién pasado el Consejo Municipal aprobó una ordenanza que nos va a permitir poder ordenar el horario de cierre de las peluquerías y barberías, ya sea en verano o en invierno, pero además el giro, cómo los comerciantes además usan su local o su patente. Nos importa lo que pase adentro de la barbería, pero también lo que sucede afuera. El contexto a veces cuando están abiertas está muy tarde, la música, bueno, el centro como un punto de encuentro a veces de amigos, ¿no? No queremos que eso ocurra, queremos ordenar. Los vecinos de Independencia hace mucho tiempo que venimos reclamando esto. Yo soy una vecina más, yo vivo muy cerca de acá y nos ha tocado ver que hay barberías que están abiertas incluso hasta las 3, 4 de la mañana. Por tanto, esta ordenanza viene a poner orden, a poner las reglas claras para todos por igual. Y en general yo diría que los comerciantes del rubro de las barberías son muy buenos comerciantes, pero a veces por culpa de unos pocos el gremio se ve afectado. Pero yo espero que todos podamos comprender que lo hacemos en pos de tener una convivencia sana con los vecinos. Bueno, alcaldesa, en ese sentido es muy importante saber cuál es el diagnóstico que tuvieron ustedes para llegar justamente a enfocarse en este tipo de rubro, en este tipo de giro, porque, bueno, en su momento vimos imágenes incluso de situaciones bien graves como bandas que pudiesen estar de alguna forma limpiando su imagen, haciendo lavado de activos a través de estos locales y eso es lo que afecta justamente a locales como estos que hacen la pega normalmente, ¿no? Bueno, se ha visto de todo. Hemos visto en la prensa, en Independencia también, no hemos estado ajeno a que muchas veces hay un local que se viste de cierto giro y en el fondo no lo es. Pagan incluso la patente. Pero lo que hemos visto en su mayoría es un comercio que está súper disponible a poder colaborar. Yo hago un llamado, una invitación a que todos los comerciantes podamos cumplir nuestras normas, que podamos trabajar tranquilos. Lo que menos queremos es pasar parte. Eso es lo que menos queremos. Queremos que las puertas las cierren a un horario en donde sea prudente, en donde los vecinos puedan caminar tranquilos por las calles y no esté la vereda con sillones, con sillas, escuchando música, tomando cerveza, que es lo que interrumpe y molesta a la mayoría de los vecinos. Ese es un llamado más bien, ¿ah? A que podamos todos convivir, independiente de su giro, que podamos convivir en una comuna en donde todos podamos tener las reglas claras. Alcaldesa, en estas primeras 48 horas, ¿cómo se ha comportado este rubro? ¿Le ha tocado pasar alguna multa? Estuvimos recién al frente también fiscalizando. Mira, anoche se pasó la primera multa. El equipo de fiscalización con seguridad pública pasó una multa a las 12.30 de la noche. Eso es un exceso, ¿cierto? Una peluquería, una barbería abierta a las 12.30, no se justifica. Así que pasamos la primera multa y esperemos que el día de hoy ya esto sea más conocido. Igual estamos haciendo una campaña de difusión. Yo misma estoy entregando la ordenanza, ahora se la quiero entregar a la encargada de la peluquería acá para que ella sepa cuál es el horario. ¿Cómo estás? Acá te dejo la ordenanza para que la puedas tener, para que puedas acomodar tus horarios. Yo sé que en general ustedes cierran temprano, pero para que tomen en consideración este horario, el giro, el uso. Entonces, queremos además ordenar en el sentido de que si este lugar se dedica a cortar el pelo o cosas afines, que se dedique solo a eso y no tenga otro negocio asociado como la venta de ropa. No hemos encontrado hasta con barberías que venden productos para mascotas. Entonces, hay que ordenar el comercio. Así que le dejo acá la ordenanza para que usted la pueda tener. Perfecto. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos desde acá de la Comuna de Independencia, junto a la alcaldesa, también aquí a los locatarios que, bueno, están recibiendo bien esta noticia y que esperamos que justamente se cumpla para que toda la comunidad pueda verse beneficiada de los servicios de ellos y de la tranquilidad para el resto de los vecinos. Claro, un nuevo concepto entonces que ha sido aprobado, ¿no?, por el Consejo Municipal de Independencia, donde los horarios dicen que van a estar hasta las 22 horas funcionando ahora las peluquerías, las barberías de domingo a jueves y viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 23 horas. Lo que alegan justamente es que ha habido un mal uso de estos locales en algunos casos, lo que ha provocado finalmente ahí algunos disturbios y situaciones molestas que incluso podrían llevar a multas bastante graves si es que esto es así. Muchas gracias, Diego. Que estén muy bien. Un abrazo.